El analista político Bosco Matamoros afirma que no hay perspectivas para que este año el gobierno de Nicaragua permita el voto en el exterior. Pero la cuestión más importante es esto. ¿Qué haría Nicaragua si no recibiera las remesas de esos nicaragüenses que representan casi 4 millones de dólares al día que se inyectan a la economía del país? Esa es la pregunta de fondo que debemos de hacernos. Si los nicaragüenses que están en el exterior decidieran en un determinado momento exigir de que se les reconozca ese derecho, de que se reglamente ese derecho a condición de que ellos continúan o suspenden el envío de las remesas. Hasta ahora no lo han hecho, no se han organizado. Ha privado más la responsabilidad humanitaria de esos nicaragüenses que su exigencia para que respeten sus derechos. Por otra parte, el gobierno del presidente Ortega no mira bajo ningún punto de vista que vaya a reconocer ese derecho a los nicaragüenses en el exterior. Sería algo en este momento ilusorio pensar que va a ocurrir. Por lo tanto, continuaremos en la misma práctica de una política viciada, una política excluyente y que lo único que les interesa es que esas remesas continúen llegando a Nicaragua. Atamoros afirma que el voto en el exterior es una práctica del derecho y que ejercen los países democráticos. En el caso de Nicaragua es el reflejo de una clase política decadente que tienen temor que los nicaragüenses en el exterior ejerzan su derecho al voto porque muchos de estos políticos perderían sus oportunidades de ser electos. con la competencia de nicaragüenses que están mejor preparados, que tienen criterios de transparencia y de responsabilidad pública cuando ejercen funciones en el Estado. Este ha sido un drama de la sociedad nicaragüense y que se ha manifestado en todos los gobiernos y todos los actores políticos continúan resistiéndose a esta reforma. que no ha sido reglamentada, si bien está, de hecho existe la ley para que los nicaragüenses ejercen el derecho al voto. Noticias 12, Darlene Tellez.